Podría morirme, mi amor, pero prefiero vivirlo Por eso, con insistencia, no solo un beso, yo quiero dos Intento robarte un beso, pongo toda mi atención Me atrevo pues soy travieso, he perdido la razón Y quiero amarte despacio, no tener prisa ninguna Viajás en mi viaje hace tiempo, quiero disfrutar tus besos Podría morirme de amor, pero prefiero vivirlo Por eso, con insistencia, no solo un beso, yo quiero dos Y veo como pasa el tiempo, y no consigo esos besos Quizá lo tenga algún día, quizá me lo dé tu alma Y ahora, que me recuerdo, tengo una cita contigo Noté en tu voz, algo extraño Quizá lo extraño sea el beso Podría morirme de amor, pero prefiero vivirlo Por eso, con insistencia, no solo un beso, yo quiero dos